Y bueno, la razón porque estamos aquí juntos es que también vamos a arrancar con entrevista aquí en vivo, en la cabina, a la candidata de Morena a la alcaldía de Centro, que es la capital de Tabasco, a Yolanda Ozuna. Yolanda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nacho. Me da mucho gusto saludarles y agradecerles la invitación para estar aquí con ustedes, contigo y con Mauricio, pues en el ganso informativo. Muchas gracias. Fíjate, Yolanda, por increíble que parezca, no son muchos candidatos aquí de Tabasco que vengan a la cabina. La verdad es que aquí sí se cumple que nadie es profeta en su propia tierra. Así que te agradecemos que realmente estés aquí. Yolanda, bueno, tú ahorita candidata a la capital del centro. Fíjate que quiero empezar con algo interesante. Ahorita se está viralizando algo que están diciendo a nivel nacional, que Xochitl está liderando en las preferencias de Google o las tendencias de Google. Y curiosamente dicen que Tabasco, aquí en Tabasco, hay también mayor interés en Google por Xochitl Galvez. Ahora te quiero preguntar tú, Yolanda, que antes de ser candidata, también aspirantes a la gubernatura y recubrices todo el estado. ¿Cómo ves el morenismo aquí, el obradorismo aquí en nuestra entidad, de donde obviamente López Obrador es oriundo? ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué es lo que te dicen finalmente los morenistas, los obradoristas, simpatizantes del presidente aquí en la capital y en el estado? Bueno, gracias por la invitación. Mira, yo creo que definitivamente la parte que me correspondió transitar en el estado, en el proceso interno, que pues eso ya culminó, y sumado con lo que hoy estoy caminando en el municipio de Centro, por la candidatura de la presidencia municipal de Centro, lo que yo percibo y lo que me dice la gente, más allá de los propios simpatizantes y militantes de Morena, en la ciudadanía hay una gran aceptación y por el proyecto de la Cuarta Transformación, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el morenismo, sin duda alguna, pues en Tabasco hay una altísima aceptación de la ciudadanía por el proyecto de Morena y por el proyecto de López Obrador, ¿no? Así lo percibo, así lo veo, la gente te lo platica, la gente te dice, ¿no?, este, de estar con López Obrador, de los proyectos que se han establecido, que se han implementado, y también, bueno, te comentan algunas cosas que se requieren seguir evolucionando y trabajando, pero convencidos del proyecto con Morena. Aquí en la capital, Yolanda, hace unos... Y perdón, Nacho, hay también indicadores, ¿eh?, que se miden mucho a nivel nacional, ¿no?, de la aceptación y encuestadoras de la aceptación de Andrés Manuel López Obrador en Tabasco. Te quiero decir que en general, pues ahí está el porcentaje, pero particularmente en los municipios del país, el municipio de Centro es el que aparece además siempre en los primeros cinco lugares de aceptación de Andrés Manuel López Obrador, Centro, sale, por ejemplo, Cárdenas, ¿no?, también, y donde hay esta gran aceptación por el trabajo y por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en 80% inclusive, ¿no?, en el caso de Centro, por ejemplo. Aquí en la capital, hace unos meses se inauguró esta obra del malecón, donde, bueno, la verdad es que aquí el malecón de Tabasco, pues ha tenido un montón de remendos, después siempre ha sido abandonado, y bueno, ahora, bueno, pues llegó la Sedatu, una inversión federal multimillonaria, y bueno, se inauguró con algunas cosas, ¿no?, y pero al final todas estas obras tienen sus contratos de vicios oculsos que se están arreglando, pero bueno, la verdad es que yo ya fui por allá y la verdad es que sí quedó muy, muy, muy padre, ¿no?, o sea, pero yo digo, solo es el malecón, y yo dice, bueno, al final el centro en general de aquí de Villahermosa, del centro, entonces sigue como que muy, muy descuidado, ¿no?, o sea, y ya nos damos cuenta que hace falta inversión federal, porque pues presupuesto municipal y estatal, la verdad es que no es mucho. ¿Cómo ves este tema de finalmente el embellecimiento? Pues yo voy a otras ciudades y los centros están muy padres, la verdad es que el de Villahermosa aquí, pues no tanto. Fíjate que es toda una oportunidad de consolidar ya una etapa que se inició, de hecho, en la zona luz conocida, ¿no?, como zona luz, nuestro centro histórico de la ciudad, efectivamente hoy te puedo decir, luce diferente que hace tres años, pero también ha mejorado, pero muy diferente se verá también dentro de los próximos tres años con un proyecto de consolidación que ahora sí al término de una obra tan importante como fue la del malecón y que puede integrarse al polígono del centro histórico que, pues hoy tiene además una categoría que ya le fue dada por la Secretaría de Turismo como Barrio Mágico, en base a toda la identidad cultural, a todas las posibilidades que tienen estos polígonos del primer cuadro de la ciudad. Y dentro del proyecto del 2024-2027, que precisamente como candidata yo estoy presentando para el centro histórico específicamente, viene la consolidación, viene acciones de infraestructura, esta por parte del gobierno municipal. Por ejemplo, hubo un programa en el gobierno que encabecé de los espacios públicos, fueron 30, ¿no?, el compromiso ahora son 50 espacios públicos. En esos 50 espacios públicos está considerado el Parque Juárez, que más allá de su infraestructura necesita justo alrededor toda esta imagen urbana, ¿no?, de las fachadas que están alrededor, para hacer nuestro centro de la ciudad muy bonito, más allá de toda la parte cultural que tiene y que eso también lo distingue de otros centros de ciudades capitales y un centro que con esa historia y que además abrazado por el río Grijalva, ¿no?, con el malecón, podamos consolidarlo y para que se explique y se visualice, hacer un solo polígono, que la gente pueda caminar de un centro de la ciudad al malecón. Eso implica intervenir dos avenidas que quedaron pendientes, que pues obviamente hoy es muy difícil caminarlas, pero que requiere de manera turísticamente, ¿no?, en ese sentido, y que para primero los propios habitantes de la ciudad y del Estado, que son las avenidas de Pino Suárez y Constitución. Entonces, aquí la idea es, y el proyecto, es intervenir estas avenidas, también con imagen urbana, con funcionalidad, consolidar el centro histórico. Aquí ha habido una coordinación también con los empresarios comerciantes de allí, de la zona. Por ejemplo, en las nomenclaturas, en la imagen urbana, nomenclaturas de cada calle, la pintura de las fachadas para imagen urbana, trabajar el tema, por ejemplo, de los ambulantes que se vayan a quedar allí con una imagen, todo lo que son sus puestos que presentan, como en cualquier ciudad, capital, y hoy con esa categoría de barrio mágico, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad, es un área de oportunidad en donde lo que se ha avanzado todavía no se llega a consolidar, porque inclusive todavía se está trabajando, como bien decías, en el tema del malecón. Hay etapas que, bueno, pues hasta febrero que estuve yo en el gobierno municipal, habían etapas que todavía no se habían recibido, están en ese proceso, pero que una vez concluido al 100%, hay programas de desarrollo, ahí está el plan parcial, ¿no?, del Grijalva, Casa Blanca, programas de desarrollo urbano, para poder invertir y trabajar en el centro de la ciudad, nuestro centro, y hacerlo, además de bonito, pues funcional. Eso es muy importante, Nacho. Yo creo que cualquier ciudad, su centro, que se han venido rescatando muchos centros de la ciudad, del país, eso es fundamental y vemos el cambio, ¿no? Sí, claro. Pues eso va, eso es, mi hermosa, también así será. Se ha trabajado, por ejemplo, en el tema del rescate de algunas fuentes que hay alrededor. Tenemos espacios por todo el polígono, ¿no?, de lo que es el centro. Recientemente también se renovó el Parque de los Pajaritos, ¿no?, que es el otrora y emblemático Parque de los Pajaritos. Pues así, esta parte de los parques, irlos también restaurando, ojo, con ese respeto a lo que es la infraestructura del parque, respetando, porque no se trata de demoler y hacer nuevos, no. Sí, claro. Eso es bien importante. Se trata de restaurar. Y, para ejemplo, pues creo que hay dos por allí. Hay varios, pero, bueno, pues los más vistos son los que están en Paseo Tabasco, que es el maestro Yigle Asa y el Parque de los Guacamayos, que en el gobierno que encabecé se rescataron, se rescataron, se rehabilitaron integralmente, respetando su concepto y solamente, bueno, pues haciéndolo funcional, mejorando su imagen. Y ese sería el trabajo que se haría en el Parque Juárez, fundamentalmente, en el Parque de la Paz, en las avenidas, ¿no?, Madero, es fundamental rescatar estas avenidas. Y, sobre todo, la funcionalidad. Y ya la funcionalidad, pues tiene que ver con el orden, con el tema también, y hay que decirlo, la recolección de los residuos sólidos, ¿no?, trabajar bien la parte de la gobernanza. Esto es fundamental. Mira, por ejemplo, decíamos, no es posible que nuestra principal calle, que es del centro histórico, que es Madero, a una hora determinada estén en el camellón bolsas de basura. Cuando, pues no puede ser. Cuando, además, ahí hay una recolección dos veces al día, dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Entonces, por eso, uno de los ejes fundamentales que yo presento en el programa 2024-2027, aparte de ser un municipio con finanzas sanas, un municipio con gobernanza y participación ciudadana, participación social, aquí tiene que estar la política pública y la participación ciudadana de la mano para que vaya junto cualquier rescate de cualquier entorno. Y, en este caso, por supuesto, el centro de la ciudad, que tiene toda una posibilidad, pues ahí están inversiones importantes, la vida de muchos comerciantes, de muchas familias, y que viene una reactivación a partir de que, pues, se den todas estas intervenciones, un malecón ya funcionando como debe de ser al 100%. Hay propuestas interesantes. Yo quiero también comentarles, aquí yo me he estado reuniendo, además de las caminatas que hago de territorio, de casa por casa, pues estoy también reuniéndome con grupos de organizaciones civiles, inversionistas, hoteleros, comerciantes, y me han hecho propuestas de cómo activar, por ejemplo, y tener de manera permanente el atractivo en el centro histórico y particularmente en el malecón. Hay muy buenos proyectos presentados que los vamos a sumar para tener en activo ofertas culturales, atractivas, de grupos musicales, folclóricos, de los municipios inclusive a la ciudad, al malecón, y tener ese malecón vivo. Entonces, bueno, hay un proyecto importante que tiene que ver con estos tres variables. La infraestructura para imagen urbana, la funcionalidad, y la cuestión de los servicios, sin duda, municipales, para que verdaderamente todo esto tenga, bueno, pues la activación que requiere el centro de la ciudad. Hoy hay unas calles que ya están renovadas, están bonitas, se ve muy bien, se ve diferente, pero no hay que hacerlo solamente en estas dos, tres calles, sino hay que hacerlo en general en todo el polígono de lo que es Barrio Mágico. Y tú has hablado con Claudio Shemón, porque precisamente al final es una cuestión de dinero y de financiamiento, ¿no? Y pues no tiene caso en deudar mucho al municipio. Para, para, o sea, otro proyecto similar al malecón, que sí fue muy importante, también abarcó el otro, el malecón, el de las gaviotas. Sí, y que quedó también muy bien, la parte de, digo, más allá de todo lo que implicó el tiempo tan largo que se llevó a la construcción, que la realidad es que hoy el malecón, los dos, y una vez que estén funcionando al 100%, han quedado muy bien. La parte del malecón Leandro Rovirosa, hay una zona, ¿no?, de la unidad deportiva, que ha quedado también muy bien, con una gran iluminación por las noches también. Efectivamente hay que tener funcionando esos malecones. implicó una gran inversión. Y sí, hay varios proyectos, Nacho, para trabajar con tanto el gobierno estatal como con el gobierno federal para centro, ¿no? Creo que lo importante aquí, que es una variable que también tenemos, porque me parece que está, este fortalecimiento de la vocación municipalista que debemos renovar y consolidar en centro, tiene que ver con esa coordinación y gestión para tener recursos tanto de federación como de Estado para fortalecer al municipio y más a Villahermosa como ciudad capital. Sí. Yolanda, ahorita el tema, uno de los temas que se está comentando mucho a nivel nacional es el asunto de los apagones. Pero independientemente de ese tema, en particular los apagones, en el tema de la energía eléctrica, aquí en Tabasco, pues la historia con la CFE siempre ha sido complicada. Y uno de los temas acá, que incluso es ahorita lo que se está sufriendo, que también tiene que ver con la CFE, no es tanto los apagones, sino son los transformadores, los cables que con el calor empiezan a reventar por aquí y por allá. Aquí en este caso, ¿cómo ha avanzado la ciudad en este periodo? Tú fuiste alcaldesa, tú estás buscando la reelección. ¿Y qué hay que hacer? Sobre todo con la experiencia que tú tienes, y sobre todo hablando de este asunto de que hay algunos apagones que no son porque no hay energía, sino porque se tronó el transformador o el cable. ¿Cómo está la ciudad en este sentido? ¿Y qué hay que hacer para evitar esto, esta caída de la energía eléctrica? Porque, bueno, mucha gente que no le da seguimiento acá a las noticias, el día de ayer o antier bloquearon una calle porque se estaban quedando sin energía eléctrica, hoy se reportan cables quemados, ayer pasó un camión y se echó varios postes de luz, o sea, realmente el tema de la energía eléctrica tiene sus muchos detalles, además de la gran situación que se discute a nivel nacional. Pero, ¿cómo está la ciudad en ese tema? Aquí, como en muchos aspectos de la no intervención y la inversión que se debió haber hecho en su tiempo, que va acumulando un rezago, un rezago por no atender temas puntuales como este de hoy, simple así como lo plantea Mauricio, la sustitución de los transformadores. Esa es una realidad, pues llegan a una vida útil, pero sobre todo lo que implica el crecimiento, que ha habido un crecimiento exponencial, y las capacidades de estos transformadores, y el tiempo que llevan y su vida útil, pues yo creo que ha llegado ya a una circunstancia que hoy lo estamos viendo. Más allá de este argumento, porque esto es un tema de la Comisión Federal, de la altísima demanda de la energía, pero creo que aquí lo importante es un programa de la sustitución de los transformadores, que en su momento nosotros, en el gobierno que encabezé, se hizo una etapa en las comunidades, en algunas comunidades, para sustituir. Hay que seguir con ese proyecto, hay que seguir ampliando las capacidades, sobre todo para el tema del alumbrado, pero sobre todo en la capacidad instalada. Hay que hacerlos verdaderamente, hay que sustituirlos. Es algo que también yo lo he venido midiendo, me lo han pedido, vemos cómo están algunos postes, que verdaderamente la base del poste está por caerse, literalmente. Y el diagnóstico lo tenemos, que eso es lo importante. Aquí está justamente dentro de la propuesta de sentarnos y ver un programa de sustitución. Es fundamental, es necesario, y casi, casi, más que de urgencia, ¿no?, para trabajarlo y poderlo coordinar con la Comisión Federal y poder dar el tema de las capacidades y de la energía. Eso es sin duda. Sí, porque Adán, siendo gobernador, incluso tuvo ahí unos raspones con el propio Manuel Bartlett, ¿no?, o sea, algunos reclamos porque no estaba cumpliendo los compromisos con Tabasco, pues, los que se habían hecho con la Comisión y el propio presidente. Y, bueno, ahora no sabemos quién va a quedar en la Comisión, pero, pues, es un tema también que se tiene, como dices tú, que atender. Y hablando de esto también, Yolanda, pues, Tabasco ya no va a ser, dicen, el epicentro político del país, ya no va a ser un presidente tabasqueño, pero vamos a seguir teniendo figuras importantes a nivel nacional. Obviamente, el gobernador, que todos esperamos, y esto apunto para eso, será Javier May, que, pues, estuvo ahí al frente del Tren Maya, y también está, estará el propio Adán Augusto, el exsecretario de Gobernación que estará en el Senado de la República, bueno, cuando menos en un principio, no sabemos si llegue al gabinete presidencial. En este sentido, Yolanda, pues, hay oportunidad de que Tabasco todavía siga teniendo esta presencia política a nivel nacional. ¿Cómo ayuda? ¿O cómo perjudica esto? Porque, bueno, hay otros gobernadores morenistas que también buscan recursos para sus estados y alcaldes también. Bueno, yo creo que aquí hay una gran oportunidad, también en el sentido de los proyectos presentados por el candidato Javier May, que me parece que son centrales, en la coordinación que tiene, en la alineación también con los compromisos de Claudia Sheinbaum, de los compromisos de Claudia Sheinbaum, y de los 50 compromisos de Javier May para Tabasco, hay una gran, se visualiza, pues, esta coordinación para poder tener también el apoyo y la gestión de la Federación para obras muy importantes en una infraestructura carretera, que ha planteado como compromisos Javier May, y que esto sin duda implica, pues, primero dentro de los compromisos, las obras, yo creo que hay una oportunidad de la coordinación. Me parece que el posicionamiento político y esto del epicentro político del Estado va en función también de lo que implica esta vocación, este ejercicio de la política en el pensar y en el actuar, y cuando hay proyecto, pues, se convierte, por supuesto, en un referente importante de lo que se puede hacer en Tabasco, que además con todas las posibilidades, de una base que se ha realizado de un proyecto de la Cuarta Transformación, y que cuando se habla, por ejemplo, de construir el segundo piso de la Cuarta Transformación, que dicen, bueno, ¿a qué se refiere? Pues, ¿a qué se refiere el tema de la igualdad, la igualdad social y el crecimiento? Creo que eso está puesto en los proyectos de gobierno, que además coincide, por ejemplo, en el proyecto de gobierno municipal que Yolanda Osuna plantea, que son dos elementos muy importantes. Sin duda, es el principio de la Cuarta Transformación, el tema de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, la igualdad del acceso a los derechos de la población, primero la gente, y tan importante es este tema de la igualdad como el crecimiento y la competitividad, porque es un círculo virtuoso. En la medida que haya una mayor igualdad para todos, las condiciones de crecimiento y competitividad de nuestro entorno, pues, son más rápidas y eficaces para poder tener ese acceso y esas posibilidades de bienestar. La gestión es fundamental. Yo no concibo ninguna política pública, una que no vaya de la participación ciudadana y otra de la gestión, federación, estado y municipio. Esta alineación de estos tres órdenes de gobierno es clave para poder desarrollar cualquier proyecto. Proyecto de una gran dimensión, como los que hemos venido mencionando, proyectos tan importantes. Bueno, hoy Villahermosa es un nodo logístico, hoy se visualiza como este centro regional de servicios entre dos grandes proyectos, como es la refinería, el Tren Maya, el Transísmico. ¿Y qué viene? Yo creo que lo que está propuesto por Javier May para Tabasco en general, que ha planteado, y para centro en lo particular, por lo que corresponde a nuestro municipio, pues es una nueva, es una nueva, hablando de toda esta consolidación y de cómo queremos a nuestra ciudad. Hay proyectos muy claros ahí de el candidato Javier May para la ciudad, inclusive, un centro de convenciones, Ahora sí, siempre. La otrora demanda, ¿verdad? La otrora demanda del centro de convenciones. Promete ese centro de convenciones. Pues ahí, pues esto es un compromiso, ahora no lo vi en el anterior, yo creo que, sí, hace décadas todo el mundo traía lo del centro de convenciones. Ahí ya está para una buena lana, para un estudio, ¿te acuerdas? Un proyecto, sí. Un centro de convenciones, que ya está ahí por... Sí, es correcto. Pues ahí está el centro de convenciones. ¿Dónde estaría? Comentó el candidato la otra ocasión que estaría cerca del parque Tabasco, no se ha dado la ubicación exacta, pero que estaría por esa zona, ¿no? Ok, ya le tocarían a Cajuca, entonces. No, centro, centro, por supuesto. Y bueno, de verdad es que es un instrumento, una infraestructura tan importante para convertir a Villahermosa en este centro de turismo de negocios, convenciones, médico, turismo médico, deportivo, en fin, verdaderamente, además con una ventaja que Villahermosa, y lo he comentado en otros espacios, ¿no? Tiene la capacidad hotelera, Hay otras ciudades vecinas que tienen un centro de convenciones, pero no tienen la capacidad hotelera que tiene Villahermosa, y eso es una gran ventaja, y además, con todo lo que implica estos atractivos culturales que tenemos en la ciudad, que son únicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un proyecto del candidato Javier May, el otro es el convertir la casa, la Quinta Grijalva en centro cultural, en fin, hay varios proyectos de esa índole, de ese nivel, de esa dimensión que requiere de un apoyo también, ¿no? De la gestión de la federación, y en el caso de centro, pues obviamente, alineado con lo que estamos nosotros trabajando y proponiendo, porque pues todo va en esa coordinación. Creo que eso es muy importante, hay una gran oportunidad para el Estado y para centro de ser verdaderamente y venir, pues tiempos muy buenos y mejores con estos proyectos, con esta coordinación, y creo que en ese sentido, la característica en lo que es la participación política, pues Tabasco vuelve a ser, pues es un tema referente, ¿no? Yolanda Azuna, candidata de Morena a la alcaldía del centro, muchas gracias, por esta entrevista, y bueno, pues vamos a estar aquí muy pendientes, ¿no? Ya quedan dos semanas de campaña, así es, ya estamos en la recta final, prácticamente, que fue una campaña de, en el caso de lo local, 75 días, ¿no? Del gobierno del Estado y de las alcaldías y diputaciones locales de 75 días, efectivamente, y bueno, pues estamos ya por terminar, estamos en la recta final y creo que, bueno, en nuestro caso ha sido una campaña muy activa, muy de territorio, pues siempre promoviendo lo que implica este fortalecimiento y esta consolidación para el municipio de centro, como decía yo, en esta vocación municipalista, me parece que el voto es muy importante, el voto razonado, ¿no?, de lo que queremos y bueno, pues Yolanda Azuna se compromete como siempre para trabajar en esta segunda parte de una base que ya se tiene, que eso fue también importante y que pues hay muchas cosas a la vista, el tema del orden financiero que es fundamental, el fortalecimiento de las vocaciones productivas, la infraestructura que es vital y bueno, pues sí, trabajar para lograr esa igualdad y competitividad para centro. Gracias Yolanda. Muchas gracias Nacho, muchas gracias Mauricio, les aprecio mucho la invitación. Gracias. Bueno, pues vamos a seguir Mauricio, este, en lo que, fíjate que el día de hoy Xochitl Galvez hizo una nueva Xochitlada y es que, pues como siempre se medio confunde Xochitl y dijo, bueno, vamos a escuchar lo que dijo porque en algún instante no entiendo muy bien lo que dijo. lo que tú dices, yo me aprendí los cinco continentes de las capitales del mundo de memoria, porque además tenía una memoria privilegiada. ¡Wow! A ver, se aprendió los cinco continentes de las capitales del mundo. No entiendo, intento entender lo que quiso decir, pero realmente no logro comprenderlo. Yo creo que cruza las ideas, Nacho, yo creo que quiso decir las capitales de los cinco continentes, aunque los continentes no tienen capitales. Pero ahí no termina la idea. Sigue. ¿Y sabes qué dice después de esto? Dice, si tú vas a Google, es que ya hay que usar las tecnologías, la educación y demás. Si tú vas a Google y le preguntas y te puede responder ¿cuál es la capital del mundo? Y dices, bueno, ¿cuál es la capital? ¿Cuál es la capital? No creo que Google sepa cuál es la capital del mundo, pero es que ya hay que hacerle una sección especial, Nacho, todos los días dice algo. O sea, acuérdate, ya hablamos de la sed de hambre, ya hablamos de los minerales que extraen en las minas y que nos los comemos en los cereales, de los semáforos para sordos, de los pediatras para los adultos mayores y ahora la capital del mundo. O sea, no, la verdad es que salió peor que Peña Nieto, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que se la... Igual, bueno, es que es la heredera de Fox, Mauricio. Es heredera de Fox. Sí, pero Fox, Fox no decía tantas burradas. Sí, decía un montón de burradas, nada más que no había redes sociales para exponerlo. eso sí. Decía un montón de burradas. Fíjate que entre todo, de todos modos, el día de ayer, entre ayer y hoy, el Tadey quiere poner un freno, porque acuérdense que va a ser la marcha ya organizada, convocada por Clave X González, el día del debate presidencial, el 19 de mayo, del tercer debate. pero ya dijo Tadey, que va a fiscalizar la participación de Xochitl Galvez en la marea rosa, que va a tener que Xochitl Galvez atenerse a las reglas, a las consecuencias, lo cual es fundamental. Y no solo eso, hoy Xochitl le respondió de esta manera. La marcha. Mira, yo lo que dije es que quien tiene que responder es el INE, voy a muchos eventos que organizan organizaciones de la sociedad civil, muchos de los que voy, y lo que se contabiliza es una parte que a mí me toca y se declara, no tengo problema. La que ya rebasó por cientos de millones de pesos los gastos de campaña es la Shemba. Nomás sumenle todos los espectaculares que había en León, en todas las ciudades, todas las barras, todos los camiones, los miles de playeras que regala y pues ahí ojalá el INE se ponga las pilas y empiece a ver cuánto costó el evento el Zócalo, cuánto a Shemba, porque tú llevaste gente desde Tijuana, de todos los lugares en camiones a la Ciudad de México. La gente que va a llegar al Zócalo en caso de que yo vaya, o bueno, la inviación, va a ser por su pie. No van a hacer camiones, es más, el día que estuvimos en Fresnillo habían salido de Fresnillo tres camiones al Zócalo al evento de Shemba. Quiero ver en cuánto contabilizó el INE esa concentración que tuvo Shemba. O sea, soy chilelecho entonces de que te lo contabilicen podría poner en duda tu asistencia. No, no, yo creo que no. No, porque mis gastos de campaña están muy por debajo porque lo que yo he declarado es lo real. Yo no ando escondiendo el dinero ni ando diciendo yo declaro lo que me gasto, cuánto cuesta este evento, lo declaro, aquí no va a haber que me multen. O sea, Shemba declaró 40 millones, creo, 40 millones en su pre-campaña y la multaron con 40 millones. O sea, porque nunca declara lo que realmente se gasta si no anda ocultando la información. Así como ocultó su casa, así anda ocultando los gastos de campaña. No me parece que el INE responde a los intereses de Morena. Esa solicitud lo hizo incluso Mario Delgado. Pues ya sabemos que el INE no está poniendo el piso parejo, pero pues yo nunca he tenido el piso parejo en mi vida. Yo voy a poder con el presidente, voy a poder con los 19 gobernadores, voy a poder con la Sheinbaum, con la que me ponga de frente. O sea, yo puedo con todo. Así que según esto dice que ella no ha gastado menos billete y que se lo contabilice, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, pero contabilice, me lo tengo para de sobra. Ah, bueno. No, sobre todo hay un tema que yo no sé cómo lo va a manejar el INE que es el asunto de los acarreados porque en todas las marchas que ha organizado Claudio X González en todas han aparecido acarreados. En algunos se han peleado, en algunos le han reclamado que no les habían pagado desde antes. Siempre han tenido problemas, no han podido controlar los acarreados. Sí, hay gente que llega por su propio pie hay quienes llegan con sus choferes pero hay muchísimos acarreados que son la gran mayoría y eso cuesta. Es que ese es el tema, eso cuesta y a ver cómo lo contabiliza el INE, ¿no? Porque pues si quieren llenar el Zócalo pues se lo tienen. ¿Cuánto dijo, ahorita no me viene a la memoria, pero Sochi sacó una cifra de cuánto supuestamente le había costado a Claudia su arranque de campaña pues es lo mismo que le va a costar a ella. Cuando menos no puede decir que le va a costar menos, ¿no? Y es que acuérdense que todo ahorita es contabilizado, Mauricio, ¿no? Es totalmente contabilizado. Bueno, aquí contabilizado porque el INE, vamos a suponer, si tú usas tu propio vehículo para ir a tu meeting de ti, tú tienes que contabilizar eso de ese dinero, ¿sabías? Aunque eso es tu propio vehículo, tú tienes que decir, ¿cuánto cuesta la renta de ese vehículo? Vamos a ver que sea un Jetta. Bueno, cuesta 500 pesos diarios a contabilizar, aunque realmente no sacas el dinero. Entonces, esto es importante y acuérdate que a Claudio de Schoenbaum le contabilizaron gastos de precampaña porque la gente se ponía camisetas en la precampaña ¿de acuerdo? Sí, sí. Y contabilizaron las lonas que la gente subió a sus casas, también a ellos se las contaron como si ellos las hubieran mandado a hacer. Fue un desastre todo este asunto de la fiscalización en el proceso interno en donde la oposición insistió es que todo eso lo están pagando los aspirantes, los precandidatos y ahora que les toca a ellos, pues ahora ya no quieren que se los tomen en cuenta. ¿no? ¿no?